Hola, ¿cómo estamos? Soy el Apóstol Vega desde el Rey Jesús Orlando y este es tu programa Tiempo de Cambio y quiero que te conectes a esta palabra que viene, una palabra que bendecirá, marcará y transformará tu vida. Nunca será igual después de esta palabra, no te vayas, conéctate, que venimos ahora con la palabra que Dios tiene para ti. Que el Señor te bendiga, ¿cómo estás? En este tiempo para hacerte una invitación especial para los días lunes a las 7 y 30. Te estamos esperando aquí en el Rey Jesús Orlando y la pregunta es ¿para qué te estamos esperando? Para tener un fuerte tiempo de oración. Recuerda que hace un tiempo le pedíamos a las personas que por precaución se queden en sus hogares para orar. Ese tiempo llegó a su fin. Este es el tiempo en que yo te animo a que hagas la milla extra. ¿Cuál es la milla extra? Salir de la comodidad de tu hogar, montarte en tu carro y venir aquí para que todos juntos podamos estar orando. Estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos y entendemos de que cuando oramos las cosas suceden. Pero si usted analiza la frase que yo acabo de decir es si oramos las cosas suceden. ¿Qué te quiero decir? Que este es el tiempo en que tienes que dejar de lado las excusas. Salir de tu comodidad y tomar un tiempo para pasar en oración juntos con todos nosotros. Sabemos de que cuando Dios está en el asunto las cosas comienzan a suceder. Así que yo te invito para que los días lunes a las 7 y 30 vengas y estemos orando. Hay un tiempo en el cual nosotros dejamos de lado nuestras cosas, sembramos en oración y luego vamos a cosechar. Este es el tiempo en que tenemos que orar para que las cosas sucedan. Te esperamos aquí en el Rey Jesús Orlando. Que el Señor te bendiga. Hola, bendiciones a cada uno de ustedes que nos están viendo por este medio y les doy las gracias por permitirme desahogarme, dar mi testimonio y que este testimonio sea para la honra y la gloria de Dios Padre. Años pasado yo tuve mucha opresión, tuve mucha falta de perdón en mi vida por una liberación que hubo aquí en la iglesia del Rey Jesús Orlando. Yo pude ser libre de la falta de perdón que había guardado por mucho tiempo en mi corazón. Pero Dios me liberó, Dios me sanó, gracias a Dios, porque cuando uno viene del país de origen de uno, yo venía del origen de México, pero el Señor tenía otros propósitos para mi vida en este país. Yo venía con la intención de hacer dinero y poner un negocio de donde yo venía, que había trabajado en negocios, mundos perdidos, negocios de prostituciones, negocios de drogas, del mundo más bajo. Y yo quería venir a trabajar y hacer, poner un negocio igual, pero Dios tenía otros planes para mi vida. Dios tenía un plan más perfecto para mi vida. Entonces, en este país yo pude encontrar el amor de Cristo para mi vida. Él me cambió, Él me restauró y le doy la gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida hasta ahora y lo seguirá siendo. Les contaba que en ese mundo que yo estuve, en esa vida, yo pude encontrarme con un joven que se vino conmigo de México a este país. Y estando en este país, como muchos nosotros, los hispanos, venimos a este país con un sueño americano, pero a veces no se logra. Él empezó a tomar, empezó a hacer cosas malas con los amigos y luego él contrajo una mala enfermedad que se llamaba VIH. Y cuando él estaba ya enfermo, él lo llevaron al médico y dijeron a los médicos que no podían ya hacer nada por él, que tenía una semana de vida. Y yo apenas no sabía nada de Dios, apenas me empezaban a enseñar, pero no entendía nada de lo que me hablaban de Dios, porque yo venía de un lugar que apenas estaba empezando a salir de ahí. Pero el Señor tuvo misericordia de él y de mí. Cuando una semana le daban de vida a él, yo le pedí mucho a Dios, le rogué a Dios, a un Dios que yo no conocía, le dije, Señor, si tú en verdad tú eres el Dios que mucha gente dice, dale una oportunidad a él de vida. Y él pudo salir de eso. Los médicos decían que una semana tenía de vida. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios, Dios escuchó nuestras oraciones. Y él ya no murió, él revivió de nuevo. Y me dijo el médico, tú has de tener esa enfermedad, sácate los análisis, porque has de estar contaminada. Seis años viviendo con él, ya. Y cuando fui al médico, yo esperaba, le pedí mucho a Dios y le dije, Señor, que mis análisis salgan bien, que no vaya a estar contaminada. Señor, ayúdame. Yo le prometía tantas cosas al Señor que no sé ni qué tanto le prometí a Dios. Pero en ese momento el Señor me ayudó. Cuando yo fui al laboratorio, me llamaron y me dijeron, bien, porque es confidencial, tengo que darte una noticia. Y yo sentía que la tierra me tragaba. Dije, puede ser que yo también tenga esa mala enfermedad. Y cuando yo llegué a la clínica, me metieron así al lugar y me dijo la enfermera, me dice, ¿tú vas a alguna iglesia? Le dije, no, no voy a una iglesia. Dice, pues yo no sé si tú tienes un Dios que te ama porque tú no estás contaminada, tú saliste limpia. Y me preguntó, ¿cuántos años tienes que tú vives con él? Y le dije, seis años tengo que vivo con él. Seis años viviendo con él. Dice, y no estás contaminada de ninguna enfermedad, me dijo. Yo sentí una alegría en mi corazón, sentí que un fuego me bajaba de la cabeza a los pies. Yo sentía tanto gozo en mi corazón. Y le di tantas gracias a Dios porque no solo a él lo levantó de la cama donde él estaba, donde los médicos decían que ya no había sanidad para él. No solo a él lo levantó, sino que yo salí sana gracias a Dios. Y yo le doy toda la gloria a Dios. Le doy la honra porque Dios tiene grandes propósitos en mi vida. Y yo guardaba falta de perdón en mi corazón. No podía perdonar a esas personas. Pero gracias a Dios que yo los pude perdonar el sábado que vine a una liberación aquí al rey Jesús Orlando. Yo pude perdonar a esas personas. Yo pude perdonar a esas personas. Y aún el hombre con el que viví, que se infectó del VIH, yo sufrí mucho con esa persona. Estando aquí en este país, él tomaba, él me pegaba, él llegaba a la casa y me decía, reina, salte de ahí. Ven, me vas a hacer comida. A esa hora de la noche llegaba con los amigos de la calle que le hiciera yo botanas, comida para que comiera con sus amigos a la una, dos de la mañana. Llevaba cervezas ahí para que él estuviera contento. Ponía música con sus amigos. Y aún así, si yo no me levantaba, él me tenía, me pegaba, me pegaba en la espalda. Y sufrí mucho estando con este hombre aquí en este país. Y yo por quererlo, porque pensaba, no sé, que estaba sola o no sé qué pensaba. Dios sabe por qué es que caminamos así. Pero lo único que sí puedo decir que encontrando a Dios tenemos solución. Encontrando la vida de Cristo tenemos salvación porque solamente él es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Cristo hay salvación, hay sanidad. Solamente en él pude encontrar descanso y paz en mi vida. No había felicidad en mi vida. No había descanso en mi alma. Hasta que encontré a Cristo Jesús pude encontrar un descanso en mi corazón y en mi alma, que solamente en él hay paz. Y yo les puedo decir que si hay alguien que esté pasando por esto, yo declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que van a ser libres. Y crean al Señor que sí se puede salir de esos caminos. Sí se puede. En el nombre de Jesucristo de Nazaret busquemos a Dios ahora. En el nombre de Jesús declaro que somos libres por la sangre de Cristo Jesús que nos liberó. Yo me arrodillé y le pedí perdón a Dios por todo mi pasado, por todo lo que había hecho. Yo le dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Tal vez yo no te conozco. Tal vez yo no he sido obediente contigo, Padre del Cielo. Pero por favor, Señor, sáname. Sácame de esta esclavitud. Sácame. Yo ya no quiero esta vida. Yo quiero salir de este camino, Señor. Si en verdad tú eres Dios, como yo te he escuchado. Tú me vas a sacarme de aquí. Tú me vas a ayudar a salir, Padre Santo. Y yo sé que yo no voy a estar de enferma. Yo estoy sana, Señor. Yo no conocí al Señor, pero yo no sé de dónde saqué fuerzas y palabras para pedirle al Señor por mi vida, por mi sanidad y por la persona que estaba pasando por esa tribulación. Y le doy gracias al Señor por todo. Gracias a ustedes y gracias por todo uno de ustedes que me escuchó y que esta palabra llegue a sus corazones y que Dios obre en sus vidas. Declaro sanidad, los declaro sano, declaro que son libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret y que la sangre de Cristo los hace libres en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué no vivimos una vida abundante? Un momento difícil no ahoga tu vida abundante. Un momento de necesidad no pasa para tu vida abundante. Un momento sin ver lo que estás esperando no paraliza tu vida abundante. Lo que paraliza tu vida abundante se llama Satanás, los demonios, los infiernos, las crisis, las situaciones, la condenación y todo lo que viene con él. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Dios te dice, hijo, hija, regocíjate, levántate, que yo estaré contigo, te levantaré y te redimiré y verás la gloria que he diseñado para ti. Come on people. Para poder vivir la vida en abundancia que Dios nos ha dado, Él nos dio una llave, diga llave, diga una llave y se llama fe. Nadie puede vivir fuera de la fe, el que vive fuera de la fe estará tribulado, porque la fe lo que te hace ver lo que tú esperas pero no lo ves. La fe te entra al lugar que tú estás expectando aunque no veas la condición de lo que está sucediendo. Ves el dolor, ves la angustia, ves lo que dicen, ves lo que pasa, las enfermedades. Qué hermoso saber que Dios nos creó con un corazón para recibir la abundante bendición de Él. Qué sabroso saber que aunque esté pasando una tribulación, Él estará conmigo. Qué bueno saber que aunque no tenga toda la plata que necesito hoy, Él la proveerá mañana. Pero para poder vivir esa vida abundante, Dios te dio una llave llamada fe. ¿Qué es la fe? La fe es la llave que te da Dios para acercarte y lograr las cosas que Él te prometió. Hay cosas que Dios prometió para tu vida que aunque no la veas es tuya. No quiere decir que el diablo, deja de decir que el diablo te robó lo que Dios te prometió porque es que no ha llegado tu temporada y quizá hay cosas que todavía no es tu tiempo. Entonces el diablo me la quitó. Si no era tu tiempo, no la vas a ver. Deja de frustrarte en eso. Espera que tu tiempo llegará. Cada árbol tiene su temporada. Todo el mundo tiene su temporada. Levanta tu madre y diga, mi temporada es buena, es agradable y será perfecta. Coman, al lado de acá diga, mi temporada es buena, es agradable y será perfecta. Entonces estamos en un tiempo, en una época donde llamamos las cosas buenas, malas y las malas buenas. La fe hará que nosotros entremos en la dimensión del último tiempo. Vamos a ver cosas, enfermedades, caos familiares, caos en la nación, caos en el gobierno, caos en el mundo. Usted es salvo por fe. No cambie, no cambie, no cambie. Manténgase en fe creyendo que el que muere en Cristo será salvo. Manténgase creyendo en fe que el justo por su fe vivirá. Mantente creyendo que el día que venga la enfermedad de tocar tu cuerpo, Cristo ya murió y te redimió de la esclavitud de la enfermedad. Manténgase creyendo en fe, vive por fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios. Levanta a tomar el Señor, me has dado un don llamado fe para mis tiempos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando caminamos? Cuando estamos en un ministerio o cuando estamos en el caminar con Dios y vivimos frustraciones, entonces empezamos a buscar escapes, donde irnos. Y ahí es donde el enemigo se levanta y te enseña algo que parece bueno. Dile que está al lado, voy para adelante, no para atrás. ¿Qué hace la fe? La fe te da la certeza de lo que ya Dios te prometió. Diga la certeza, la garantía, el sello de lo que Él dijo es mío. Dios dijo que el hombre dejará a su mujer, a mí dejará, dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola. Serán, no que son. Eso toma años. Usted quiere que a los cinco meses de casado, a los dos años ya estaré igualito con ella. No, 35 años me he tomado y casi no soy como un ella. La fe es lo que toma para que tú excedas. Diga la fe, te toma y te excede sobre todas las cosas. La palabra exceder es llevarte. Yo prediqué un mensaje de exceder cuando tú estás llevando por encima de las cosas. Hay enfermedad, pero tú vas por encima de la enfermedad. Hay necesidad, pero tú estás por encima de la necesidad. Hay angustia en la nación, pero tú estás viviendo en la paz del Señor. Hay tribulación, pero Cristo ya venció la tribulación. Hay algo que tú no entiendes, pero Dios está contigo. La fe es esa llave, esa habilidad que Dios te dedica. La fe, repita conmigo. La fe, la fe es la habilidad para acceder, para exceder, para entrar, para lograr, para tomar las cosas que Dios me prometió. Si Dios no te prometió algo, deja de buscar ese algo. Pero cree, escuche, ¿cuántos creen que Dios te va a dar una prosperidad divina? Escuche, pues entonces créelo, pero tiene que caminar a ser la prosperidad. Tiene que buscar lo que es, y tiene que ver que es prosperidad para ti. Prosperidad para ti puede ser tener una casa, pero prosperidad para otro es tener dos casas. Entonces, ¿cuál sería el pecado? Busque la suya, diga la mía. Prosperidad es estar en paz. Prosperidad es estar gozoso. La fe es la que te lleva. La fe te lleva a través de las pruebas. Diga pruebas. ¿Cuánto han pasado una prueba? No sé, si usted vino de algún país, usted ha pasado pruebas en esta nación. No sé, no sé. ¿Cuánto han pasado pruebas? ¿Cuánto han pasado una prueba? ¿Cuánto han pasado una tribulación? ¿Cuánto sabe lo que es una prueba? Una prueba no fue que te faltó para la renta y vino el vecino y te lo dio. Una prueba no es que el doctor te dijo que tiene una condición y después fueron y te dijeron que se equivocaron. Eso no es una prueba. Una prueba es que te dijeron que hay una condición en tu cuerpo y volviste y dijo, sí, la condición está ahí todavía y tú estás creyendo que el que dijo que eres sano por allá en el cordero, tú eres sano por allá en el cordero. ¿Qué tú dices? Yo estoy sentado en un ministerio donde Dios levantó a mi padre espiritual de una parálisis de mis piernas y si puede sanar al pastor Pablo, me sana a mí porque mi Dios es real. Porque usted cree, pero Dios a veces te permite que cosas pasen para que tú lo busques más. Pero en cada condición, diga, en cada condición que no vea lo que estoy esperando, voy a creer que mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. Levanta tu madre y mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta. Él va a proveer toda mi necesidad. La fe es la que te lleva. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que fuese probado, diga probado, para que fuese tentado. En Mateo 4.1, vamos allá. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Por quién? Hay pruebas que te la está permitiendo Dios para formar tu carácter. Hay pruebas que Dios te la está permitiendo porque te quiere llevar a otro nivel de gloria. Hay una prueba que el Espíritu mismo te va a entrar. Hay una tribulación que el Espíritu te va a llevar porque si tú no pasas esa no te puede dar algo más grande. Diga. Entonces el mundo nos promete y estamos aquí. Mira lo que me prometieron. Si eso es tuyo, Dios, como hijo de Dios, ya tiene la bendición de Dios. Dios dijo que te fortalecerá. Dios dijo que te bendecirá. Dios dijo que te levantará. Y el que Dios dice que levanta, lo levanta. Porque Dios es hombre para mentir. Hijo de hombre para ser del mentido. Dios dijo que lo hace contigo y lo va a hacer contigo. No importa que tu mentor te dijo que tú no puedes. No importa que el pastor dijo que el otro no puede. Por eso busca a quien está buscando de Dios. Uno de los frutos para ver quien está buscando de Dios. Mira cómo está siendo bendecido. Mira su dimensión de buscar a Dios y creerle a Dios y seguir creyendo. Y se cayó y se levantó y se cayó y se levantó. Porque el problema no es que te caíste, el problema es cómo te levanta. Ay, 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 ay. Eso es para los que están buscando que el predicador le ponga mano a ver si me caigo. Esto no es para que te caiga, esto es para que te levantes. Dios levanta a los hijos. Dios levanta al caído. Dios resta el que tiene necesidad. Dios te levanta. Dios te levanta. Dios no te abandonará. Es más, Dios no te echa hacia atrás. En el desierto es el lugar donde seremos probados. Diga probados. Dile que está al lado. No te hagas guanajo que va a ser probado. Diga, vas a ser probado. Alguien te va a decir que te vaya de aquí porque vas a ser probado. Alguien te va a decir que el cristianismo trabaja porque vas a ser probado. Alguien te va a decir que el diérmulo ofrenda no es de Dios porque vas a ser probado. Alguien te va a decir que el hablar en lengua del tiempo era para los apóstoles pero porque vas a ser probado. Alguien va a decir que Jesús ya no sana porque va a ser probado. Alguien te va a decir que Jesús ya no regresa porque vas a ser probado. Pero si está escrito en la palabra es porque va a pasar. Alguien te va a decir que la liberación fue para el tiempo de los apóstoles porque serás probado. Dile que está al lado. ¿Serás probado? Es más, te voy a probar ahora. Seremos probados en la salud. Llevar a Cristo en el corazón es una dimensión. Saber que eres hijo de Dios es una dimensión. Saber que hijo de Dios carga a Cristo en el corazón. Los hijos verán a Cristo. Los hijos de los hijos tendrán a Dios. Los hijos de los hijos de los hijos no tendrán. No pasarán lo que tú has pasado porque usted es un hijo de Dios y los hijos de Dios tienen herencia porque hay promesa divina. Se le hemos probado en la salud de la familia. Se le hemos probado en la finanza. Ay, pastor, tengo un problema de la finanza. Espera un poquito que está siendo probado. Se le has probado en la familia. Ay, pastor, es que yo necesito papeles y me voy a casar por los papeles. Porque todo el mundo me aconseja que me cases. Tú te casas por papeles y vende tu alma de salvación. Cásate por amor, por propósito, por diseño y no por papeles. Se le ha probado en la finanza en el trabajo. Vas a ser probado. Te va a tocar un jefe frustrón. Los que trabajan conmigo te va a tocar un jefe frustrón. Te va a tocar un jefe que te va a sacar el hígado. Te va a tocar un jefe que te va a decir lo que no te gusta. Porque la gente lo que no le gusta es que le dé las órdenes de lo que le tocaba hacer. Que no hizo. Te va a tocar un jefe que no te defienda. Seremos probados en la fidelidad. El cristiano perdió la fidelidad. Fidelidad. Es hacer las cosas que se te piden por temor a Dios y no por temor al hombre. Hacer las cosas continuas sin el deseo de desmayar. Y aun cuando venga la tentación de soltar, resistirle la tentación de soltar. Eso es fidelidad. Seremos probados en la obediencia. Porque Dios busca obediencia y no sacrificio. Escuche pueblo que está aquí. Que vienes a servir el día que te toca y no recibes de Dios. Ven y sirve. Ven y ayuda. Ven y aporta. Pero tu deber es recibir un día de Dios. Y involucrar a tu familia en ello. Porque eso es la obediencia a Dios. Recibir de mí y darle a mi pueblo. Mmm. Diga mmm. Me dañó el día pastor. ¿A quién fue la hermana que le dañé el día que se está gozando? Seremos probados con las cosas pequeñas. The little details. Es que eso no lo va a notar nadie. Es que nadie va a saber que yo dije esa mentira. Es que nadie va a saber que yo le hice trampa a los empleados. Seremos probados en las cosas pequeñas. Seremos probados en las cosas de otro. Cuando te prestaron el carro. ¿Cómo lo entregaste? ¿Le llenaste el tanque de gasolina o se lo gastaste hasta lo último? ¿Dejaste el vaso de soda que estaba bebiendo cuando en el carro tuyo no bebe soda? Cuando a mí me prestan un carro le lleno el tanque para entregarlo y lo mando a limpiar. Porque eso se llama honra y respeto. Para que la próxima vez la persona diga. Ah este sí va a dar. Es más le voy a prestar el carro cuando lo tenga en ti. ¿Lo ve? Es más lo voy a llamar a ver si necesita carro. Seremos probados en el ministerio. ¿Cuántos tienen un ministerio? Mire que pocos tienen ministerio cuando todos tenemos un ministerio. Usted tiene un ministerio en su casa. Si usted es cristiano. Usted tiene un ministerio que comienza desde casa. Su esposa y sus hijos. Su responsabilidad en casa. Usted es el primer sacerdote para su casa. El que no gobierna bien su casa como gobierna la de Dios. Usted es sacerdote en casa primero. Usted ministra en casa. Usted ministra a su esposa. Cuando mi esposa está enfermo. Antes de llevarla al médico. La llego. Le oro por ella. Para eso es la fe. Para este tiempo difícil. Para la crianza de tu casa. Para la formación de lo tuyo. Para el ministerio que Dios te ha dado. Si usted es un líder de casa de paz. Usted ministra desde una casa de paz. Si usted es un mentor. Usted ministra a su discípulo. Si usted es un diácono, un anciano. Usted ministra lo que Dios te ha llamado a ministrar. Usted ministra. Porque es parte del ministerio. Usted busca. Usted busca. Seremos probados en el servicio a Dios. Después que ya somos grandes. Y puestos en títulos grandes. Ya dejamos de servir a Dios. No deje de servir a Dios. Porque el servicio de Dios. Es el regalo de la honra. Que usted le da a Dios. Señor te sirvo por amor a tu nombre. Te sirvo porque me agradece servirte. Te sirvo porque me agrada servirte. Te sirvo porque es la voluntad tuya. De que yo sirva a tu pueblo. Y usted no puede decir que usted sirve a Dios. Si no sirve al pueblo de Dios. Porque en el servicio al pueblo de Dios. Es el que usted ha probado. Es fácil servir al apóstol. No al pueblo. Sírveme al pueblo. Ayuda al pueblo. Levanta al pueblo. Ora por el pueblo. Redime al pueblo. Ayúdame a liberar el pueblo. Ayúdame a rescatar al pueblo. Como en oración. Como evangelizando. Como usted está desesperado. Porque no ha visto algo. Cuando usted lo que tiene que entrar en fe. Levante sus manos todo. Levante la mano. Confianza. Levante la mano. No te voy a pedir dinero. Levante sus manos. Levántame y diga. La fe. Es lo que Dios me ha dado. Para recibir. Lo que ya es mío. Aunque no lo veo. Gracias. Te voy a pedir dinero. Gracias. érreos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!